El presidente estadounidense Donald Trump cumple sus primeros 100 días en el poder con un marcador mixto en migración, que incluye una caída récord de cruces fronterizos ilegales, pero sin avanzar en la construcción del muro ni en el freno a inmigrantes de países de mayoría musulmana. Trump firmó hasta el momento 31 órdenes ejecutivas, varias de ellas en materia migratoria. Cambió las prioridades de detención y deportación de indocumentados. Lanzó una ofensiva contra el fraude en visas H-1B y abrió una oficina para ayudar a víctimas de crímenes cometidos por inmigrantes. Durante sus primeros 100 días buscó detener el flujo de recursos a la llamada ciudad de santuario, pero al igual que sus dos órdenes ejecutivas hacia inmigrantes de Irán, Libia, Siria, Somalia, Sudán y Yemen, sus propuestas siguen bloqueadas por los tribunales. Aunque su petición presupuestal del año fiscal 2017 incluyó 1.400 millones de dólares para el muro y la contratación de agentes de la patrulla fronteriza y de la Oficina de Inmigración y Aduanas, los fondos fueron excluidos. En las primeras cinco semanas de su presidencia, el gobierno de Trump duplicó el número de inmigrantes indocumentados arrestados, con un total de 5.411, más del doble que los detenidos durante el mismo lapso de su antecesor Barack Obama. En contraste, las deportaciones de inmigrantes indocumentados experimentaron una reducción de 1.2% en el primer trimestre de 2017. El secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, reportó a principios de abril que el número de personas detenidas tratando de cruzar de manera ilegal a través de México experimentó un descenso de alrededor del 71%, comparado con diciembre de 2016. En materia de inmigración legal, el Departamento de Seguridad Nacional inició la consideración de nuevos procedimientos de revisión de viajeros, incluido el potencial escrutinio de los hábitos en redes sociales con la necesidad de revelar las contraseñas a las autoridades migratorias. Para la inmigración altamente calificada, el presidente Trump firmó una orden ejecutiva que establece a las agencias federales revisar los programas, incluido el visado H-1B. Bajo las líneas generales de la propuesta de la Casa Blanca, las visas buscarán ser entregadas a los solicitantes más calificados con los más altos salarios, siempre que su llegada no desplace a un trabajador estadounidense. Con información de José López Zamorano, corresponsal en Washington, Notimex.